LOS LICENCIADOS Mire licenciado, venga a ver Me encontré estos archivos ocultos del SC Petover 21, si, 21, porque es de los modernos, si Esto licenciado es información privilegiada de los monstruos Que ayudamos a contener, si Ayudamos un montón, es más, lo hacemos todo, todo Mire nomás, este es un archivo del mismísimo Spider-P Y vea, es este, es el mayor Alexei, si El Alex para los cuates, porque soy su cuate Es el, es el primo de mi Sugar Momma, famosísimo Y como puede ver, lo agarraron en cuclillas en el baño No es su mejor foto, pero vaya que se ve bien Casi tanto como yo con mi Sugar Mommy, porque si le había contado que tengo una licenciado Me la presentó mi taquera favorito, el Elyon Vende unas carnitas asadas, ufas, para morirse Pero, pero debes tener buen estómago licenciado, porque si no, hasta sientes como, como te patea Espero les hayan gustado esas pequeñas secciones de los cómics de los Licenciados Creados por la talentosísima artista Amai Y por los miembros de la rama hispanoparlante de la fundación Amai Amai Amai